¡Hola! Es verdad, yo no soy rapero, soy expresionero. Simplemente digo lo que digo basado en lo que vivo y soy. Hablo 503, no me toques, no me jodes, no me robes, no me llores. Te pongo seis pies, toque bajo tierra. No hablo exagerando, hablo chacamente, te pongo en sílabas de situación. Esta es nuestra canción. No sabes inferir entre una y otra cosa. Esta es la vida de expresionero bajo tierra. Como dos, los traigo cuando quiera. Mis palabras no tienen precio. Ey, no jodas, no seas necio. Cuando me meto en lo que digo me transformo en Dragon Ball Z. Soy. Envo 503. Carga positiva. Paz. Peace. Alcanzable, no alcanzable es mi meta. Como ataque inapalable. Vengo. Esto es lo que tengo. Una meta, una bota, dos manos pa' volar. Uno por uno que pase a sentir mi estilo único. Los que hablen por hablar no hagan que el tiempo se vaya a emborrachar. O marren a estos fuentes el que deriva expresiones de su mente. A verga con los chorros que se creen bien chingrón. Tengo yo mi mal individual para que os quiera o estar mal. Yo no estoy contigo. Hago yo lo mío. Ya dije unas cosas. Tengo una lista. Pero sabe que tienes que decir tú. Tú. Si tú no lo sabes de los lindos porque están en español. This song is basically about bitches like you. We're not the listener but someone like. Antinio Botanés. And some other bitches. That like you. Talk shit. They never back it up. They think they're hot. And then they call their friends. Then they come at you. And they try to fight you. And that's when they start. That's for you bitch. Peace. Love. Peace.